Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo tutorial de la unidad creativa Sagrado Corazón de Jesús de Hermanas Bedlemitas. Hoy día vamos a aprender cómo ingresar a la página el correo institucional. Primero vamos a poner el correo institucional proporcionado por www.bedlemitas.edu.es, que se encontrará en el correo electrónico de su representante. Exactamente. A continuación vamos a ubicar la contraseña que está establecida por la institución. En este caso es 12345678. Son los ocho dígitos y ponemos en siguiente. A continuación nos va a pedir otra vez que ingresemos por seguridad de Google. Volvemos a introducir otra vez la contraseña y abajo vamos a contestar las letras proporcionadas por Google de seguridad para saber que no somos robots. Aplastamos siguiente. Si nos va a desplegar una nueva página que nos da la bienvenida acerca de la nueva cuenta. Recuerde que ahí están todos los pasos de seguir y los términos de seguridad. Ponemos aceptar. Aceptamos. Automáticamente se nos va a aparecer crea una nueva contraseña segura que utilices en otro sitio. Recuerde que al crear la contraseña debe estar proporcionada mínimo ocho dígitos y entre mayúsculas, minúsculas y números. Vamos a escribir la nueva contraseña y en la parte de abajo confirmamos también la contraseña. Confirmamos la contraseña automáticamente. Recuerde que tiene que estar ahí. Cambiamos la contraseña. Y automáticamente ya hemos ingresado a nuestra cuenta de Google. ¿Cómo verificamos? Podemos en la parte superior que se nos va a desplegar un cuadrito de aplicaciones. Abrimos las aplicaciones y en la página, en la parte de cuentas, vamos a dar clic. Recuerde que aquí están todas las aplicaciones que vamos a utilizar este año lectivo y los docentes van a tener en cuenta. Nos vamos a cuenta y aproximadamente estamos aquí y ha ingresado a nuestra cuenta. Recuerde que ahí está el nombre, el apellido y la inicial de segundo apellido de vedermitas.edu.c. Ingresamos en la cuenta. Usted puede ahí cambiar la imagen que es necesario para identificar al estudiante. Recuerde que tiene que ser la imagen, una fotografía pequeña que identifique el rostro de su estudiante. Vamos a proceder ahorita, en este momento, a elegir una fotografía de su ordenador para poder subir la imagen. Aquí está mi imagen. Vamos a recortarla de una manera en la cual esté visible el rostro. No poner ninguna otra imagen, sino que la imagen de nuestro estudiante. Automáticamente aparece ya la imagen de identificación del correo del estudiante. Cerramos. En la parte de al lado del menú, vamos a tener información personal, datos de personalización, seguridad, contacto. Recuerde que el nombre proporcionado por la institución no se tiene que cambiar. Es importante permanecer con el nombre que se le otorga. En la parte de datos y personalización, usted va a encontrar un número de menos que no debe tocarlo, por seguridad de la institución. Igualmente, en seguridad, se va a encontrar con la contraseña que usted lo tuvo presente. Recuerde acordarse bien la contraseña. Y abajo nos va a decir los dispositivos que están conectados. Los dispositivos son, puede ser, ahorita estamos conectados solo en el escritorio de nuestro computador y posiblemente conectemos en nuestro celular. Aquí están los contactos de información compartida, que en un próximo tutorial les informaremos acerca de cómo ingresar sus contactos. En la parte superior de aplicaciones van a tener todas las aplicaciones de la institución. Vamos a Gmail. Vamos a agregar a la página principal de Gmail que usted va a encontrar al cargar su primera vez. Va a dar unos mensajes de bienvenidas en la cual usted puede aquí proporcionar el correo electrónico a su docente o al curso que tiene. Aquí nos dice cómo ingresamos, ingresamos a nuestra parte que usted va a tener la aplicación de Zoom. Con entendido, y usted aquí, usted puede ingresar a la plataforma de Zoom ingresando sus datos de la G Suite. Recuerde que eso es importante, por normas de seguridad, registrarse también en Zoom para las posibles reuniones. En este momento vamos a cerrar. Vamos a ubicarnos igualmente aquí, que usted tiene bastante información relacionada con la institución. Recibidos, destacados, enviados. Vamos a otra aplicación, que es el Google Drive, que es importante en este proceso. Como es un correo institucional, como ustedes lo pueden observar, vamos a tener en la parte de almacenamiento. No va a tener, es ilimitado. Así que usted puede usar aquí para poner sus portafolios estudiantiles. Pueden crear carpetas, puede compartir una unidad. También aquí va a existir las unidades compartidas por los docentes. Y puede crear nuevos documentos. Aquí en compartido conmigo, usted va a encontrar las carpetas compartidas por sus docentes. Vamos a otra aplicación. Antes que nada, primero vamos a mencionar acerca de lo que usted también puede crear. Vamos a encontrar lo que es más rápido, manifiesta. Dice 9. En nuevo puede crear carpetas, puede subir un archivo, subir una carpeta, documentos de Google, hojas de cálculo, presentaciones y más. En más puede crear formularios y cualquier aplicación que está relacionado en este G Suite. Vamos a la otra aplicación que es Cloudroom. Cloudroom es una aplicación para desarrollo de sus clases. Aquí es importante ingresar con su correo institucional proporcionada por la institución. Aquí ubica usted una alumna, la alumna Bedrimita, que vamos a ingresar. Al momento de ingresar, usted va a apuntarse a una clase. Va a ingresar el código de la clase otorgado por el docente de cada materia para mirar el trabajo. Igualmente, aquí en todas las aplicaciones, usted puede observar también el chat. El chat también puede usted usarlo con fines educativos. Recuerde que este correo es para fines educativos. Por ser primera vez, nos despliega bastantes tutoriales en los cuales nos dice las normas de cómo usar. Ahí dice aplicar notificaciones que se le va a activar en su cuenta de Google Chrome o cualquier navegador. Aquí puede iniciar un chat, salas y también puede automatizar tareas o enviar notificaciones en el momento oportuno. Por ejemplo, aquí está, puede usted iniciar un chat, cancelamos. Vamos a dirigirnos. Y así, sucesivamente, va a existir bastantes aplicaciones que van a usar los docentes Bedlenitas. Esperamos contar con este tutorial de una manera oportuna para que ustedes puedan trabajarlo muy bien. Para cerrar sesión, ubicamos en la parte superior y cerramos sesión. Damos un clic. Y automáticamente hemos salido de la reunión de Google. Usted puede ubicarse rápidamente en Google. Y aparecerá ya la cuenta cerrada. Espero que este tutorial sea de su completo agrado. Vamos a tener más tutoriales acerca de las clases de Google. Ha sido un placer. Gracias.